2, 2, 1 Tiene que salir 2 ¿Vale? Porque es una clave que uno tiene que llevarme y guardar Y eso es una... Si hay que agarrar el bolígrafo y todo eso Salgo el siguiente, así, ¿vale? 2, 3 Como estamos en el grupo de 7 Vamos a hacer 4, 4 Y uno tendría que tener que ir a la luz Y el siguiente, ¿vale? Eh... Así que... ¡Revolve! ¡Reparate! Eh... ¡2, pecho! ¡Ya! ¡Guy! ¡Sulpa! ¡Sulpa! ¡Ya! ¡Ay...! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!